Jackie Carvajal Ahorita la volví a sacar Ahí anda por ahí Pilar le dice a la María Lupe eres tú Pérez Pérez buenas tardes maldad Hace rato dije que la Lupe No te la Se me fue rápido tu comentario Pero su fama no es buena Es de dar vergüenza le dice Exactamente Eli Pérez Esos son los seguidores que yo le mando a ella Ya a usted le encanta el mitote Pues que hace aquí le dice a la Angélica Juárez Déjala que se desestrese La señora no fue grosera nada más me dijo Mitotera Por eso no la bloqueé No me dijo groserías Entonces hay que dejarla que se exprese Déjala Hicieron su carne para comer A los niños solo le sirvió frijoles Ah eso es típico de la Lupe Eso siempre lo verá Pérez Alcalá Mariana Siempre lo va a ver usted Aquí es réplica y no comen Y yo comento lo que quiero María Molina Palacios Cuando lo haga dentro de De la modalidad se lo aceptamos Si no pues le damos para Luber Mándalas Al psiquiatra para que Les cambien el cerebro No esas necesitan un lavado de cazuela Cerebro y lo que les sigue Le dice Le manda a decirle a María Madriga Lupe Lupe Ya sabemos que eres tú A la que se anda defendiendo sola pues Las paleras son unas Viviana Huerta Lady Todo gratis dice Norma le contesta a Luz de Alba Ay Luz le dice No sé a quién se refiera No quiero imaginarme a esos niños Ahorita con el frío Que se viene viviendo Esas condiciones Era el capín Es lo mismo que estábamos Diciendo nosotros Vele las rodillitas A los niños Con costras de mugre Que se le ve las rodillas Negritas donde trae mugre Ella teniendo aceites Cremas Y todo lo que anuncia Que le puede servir A los niñitos para la piel Que le cuesta Ponerle un pants Unos tenis Unos calcetines Para que el niño Ande cómodo y sin frío Pero no Primero están los en vivos Y sus grabaciones Y después está todo lo demás Maldad Yo no quise poner Reacción de risa Dice Maldad Yo no quise poner Reacción de risa Magali Amador Ah Está bien señora Magali Ari Yo le di Para burlarme Ajá Ahora la Que apruebas Porque el dedito Es aprobar una publicación Que estás de acuerdo Y la mayoría Que lo hace Son gente Que viene Pero está bien O sea tú tienes Derecho de De poner De poner lo que tú quieras Pero no por eso Yo te voy a bloquear Por un dedito arriba O sea Tú Tú Ari Sabes lo que haces Lo que escribes Pero si me votó Porque supuestamente Tú aquí le echas Mucho a la lupa Y no estás de acuerdo Más que nada En lo que están viviendo Esos niños Que es lo que estamos Ahorita nosotros Renegando Hola La maldad Si es un maratón Donde la evidencia Es y mucho Te apoyamos Por una foto De la Tronchatoros Y Lupita Y verán Si son igualitas Yo no puedo subir Esa foto Fue divertido La voy a buscar A la Tronchatoros Saben que yo miro Esa película Y me da tanta tristeza La Matilda Fíjense Y a pesar que uno Ya está grande Ve a la Tronchatoros Y quisieras agarrarla Del greñero Y te da miedo Perla Alcalá Le contesta A la Nelly Él daba también Frazadas Miren chicas Yo les voy a decir algo A mi Pueden mandar A hacer frazadas Pueden hacer camisetas Pueden voltearse Boca abajo Pueden picarse El pedorro Todo lo que Ustedes quieran A mi me critican Porque no muestro La cara Porque Ese grupito De amigas Mandamos a hacer Playeras Con logotipo De la maldad No Y espérense Que ya tenemos El proyecto De las gorras Y las tazas Que les pasa Entonces Me criticaban Que porque yo Era una falsa Que yo era una hipócrita Que porque no daba La cara Entonces resulta Que ahora Una de las Páginas de defensa De la Mickey Mouse De la Italia Díaz Hizo una Réplica Copia barata De la maldad Y sale una señora Hasta diciendo Me mandaron Un pedacito De un video De ella Donde dice Que Fernando Rentería Un amigo De las páginas Mandó Decirles Que a mi Me pagaban El internet Ay pues Dígame Donde está El que me lo paga Por favor Para darle Mi número De tarjeta Para que me paga El internet Porque la verdad Hasta ahorita Nadie me quiere Pagar el internet Porque soy La maldad O soy La fiona Entonces Digo yo Bueno Un estafador Siempre va a buscar Infinidad De cosas En un pedacito Que Escuché Dijo Tanta mentira Esa señora Que se nota Que es una señora Mayor Que en lugar De estar dormida Esas horas Descansando O si dicen Quien es Porque yo no me atrevería A decir Quien es esa persona Porque no me consta Pues debería De estar haciendo Su trabajo Si es que está Trabajando O ya acostarse Con su chocolatito Su panecito Estás disfrutando Una película O no sé O sea Es feo Que una señora De tan Tan avanzada Edad Ya grande Y se supone Que con experiencia Y talento Pues debería De estar haciendo Otras críticas Constructivas Y no fijándose En si me pagan A mi el internet O no Que ojalá A ver Alcen la pinta Para que me digan Quien Quien me va a pagar El internet Este mes Porque ya me lo van a Ya me lo van a cortar Así es que Alcen la mano Para que digan Yo maldad Pelense En el en vivo Pelense Por el amor de Dios Para que me paguen El internet Chicas Quiero ver Que se peleen Agárrense de las greñas No se avienten No se hagan bola Señora ¿Qué anda Haciendo la pobre? Porque ya Cuando ustedes Pegan de gritos Es porque Alguien se anda Portando mal Lucy Chávez Le regalaron Una pijama de aguacate Nomás eso Le falta Arián Y me dice Leme Perdóname Es que estaba en el mitote Diciendo que Quien quiere pagarme El internet Vuelvemelo a decir Ari No te leí Ángeles Arriola Hola Maldosita ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Y tú? Los trastes Todos sucios En el suelo Ayer Se le miraba El cuello Todo sucio Con polvo Blanco Dios guarde Ya ves que Andaba rara El otro día Angélica Escobar Dice Me da risa Pónganse A no sé qué Ahí anda La Angélica Todavía enojada Todas las seguidoras De la Lupe Tienen sumido El cerebro Les gusta ver Sufrir a los niños Si trae los codos De la Lupe Bien costrosos ¿Cómo me divierten Las borregas Que defienden Al tronchatoro? Lupe Dice Mejor vete a limpiar Tu casa Que está muy sucia No No me estoy riendo De la casa sucia No sino que la otra Le dijo tronchatoros Lupita Flores Dice Este se defiende A la Lupe De ser porque son iguales Ana Paula ¿Cómo se ve? ¿Cómo cerebro sumido? Dice De zumbele Somos educadas No como ellas Con puras groserías Hablan De verdad que sí Quien más son Enfadores Aparte de Lupe Aún hay más Dice Lupe Todo que aquí La tronchatoros Y sus borregas Pónganse Dísela Ari Mándame el mensaje Otra vez Es que ando acá En otro rollo Leyendo los mensajes Allí en su sopa De repollo Porque no tiene dinero Pero come tacos Toda la santa Semana Presumiendo Los pinches Taconones Que se avienta Maldad ¿Por qué no me saludas? Si Omara Vega No te había leído Chula de bonita Hermosa Vas a querer Que te cante La mariposita Te cante La mariposita No te preocupes María Castañeda Su niñita Salió igualita A ella Greñudita Pobrecita Ay no Su niña Es muy bonita La naya Es un amor Esa niña Pobrecita Pues el consejo Que va para usted Póngase hacer algo De provecho Le contesta A la Angélica A ver Angélica Ya te vamos a dar Pal taxi Madre Pues no te quieres Componer Pues No te quieres Componer Te está dando Chance Y nomás te la pasas Ofendiendo a las mujeres Se ríe de mí Ay dice el pedorro Dice Es que pues No te puedo decir Otra grosería Porque si te digo Otra grosería El Face Me va a castigar Entonces Si me entiendes No te puedo decir Esas groserías Porque luego Me van a castigar Ah Ya desapareció El gato negro Se me hace Que se lo comió Gracias Me dice Jimena Gracias a ti Por seguirme Maldad Lo dije Porque todas salieron De esta página Dejen de seguirla Y verán Cómo se pone a trabajar Ah si Eso es que ni que Yaqui Eso es verdad Y si todos vamos Dice Maldad María No Ustedes acostan Viendolas No mi vida Ustedes Buen día Bendiciones Perdón María Salúdame Maldosita María Castañeda Saludos a María Castañeda No sé dónde eres Pero saludos Y le damos el aguacatazo Salalupe A mí Cántela Melami No era mentira Es que voy a cantar Maldad No me lees Mary Jem No hasta ahorita Te voy leyendo Madre Pero porque Tengo atrasados Los mensajes Lagreñas del Daniel Le dijo La mañana Que vivan En una dictadura Que vivían En una dictadura Ya se va a poner A subastar Hasta los gatos No Es que el paso Que va hasta los gatos Los va a vender Sonia Van a rifando Los gatos Yo creo Que Que te dio Tu macho Yo creo que no te dio Tu macho De comer Le dice Ana Paula La Angélica Saludos Borreguita Ahí Sigues manteniendo La huevona Le dice La Angélica La Xiomara Cuanto cobra Por su canal La Lupe La verdad No se mija Pero de que saca Un chingo De dinero Saca un chingo De dinero Con los envíos Dice Ángeles Arriola Ella es tardida Porque para ella Están bien Los niños La Naye Es otra víctima Y el O si cudo Le decían No le hagas caso Ay no Pues es que Que te puedo decir Maldad Ayer fue mi cumpleaños Cántame las mañanitas Es en serio Es que ya me la Hiciste una vez Carmen Me hiciste que te cantara La mariposita Y yo no sabía Yo solo quería Pedirte Una disculpa Maldad No quería Que entendieras Mal las cosas No mija Usted no tiene Por qué así Disculparse Usted es libre De expresarse Como si usted Quiera Ari Ari Ni al caso Usted no le ande Pidiendo disculpas A nadie Usted mientras No diga groserías Usted puede comentar Lo que se dé La gana aquí Mientras No le falte Respeto a las demás Chicas Usted puede hacer Lo que usted quiera No se preocupe Pues si Los niños No tienen la culpa Es lo que estamos Diciendo aquí Déjenme Tengo frío Los pies Tengo mucho frío A ver si no me come La pijama No se si no se come La pijama De abocado Dice Maldad El Daniel Es el que maneja La cuenta De Alondra Salazar Laura Garavis Me lo estás diciendo O me lo estás afirmando La verdad No lo sé Porque la otra vez Leí un comentario Así Y ahí Alondra Andaba diciendo Que yo dije O sea Nomás porque Yo lo leí A mí si A mí si La Alondra Hace o deshace Porque pues Su Su investigación Acá Bien Bien es papiripáptica Que hizo sobre la investigación Porque soy Alma De la Villarreal Chicas Alias la Fiona Entonces Andan sacando Pero infinidad De tonteras Por todititos lados Es más Ni por aquí Por la mente Les 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 pasa Quien soy Pero pues bueno Vamos a darles El derecho De la duda Porque de credibilidad No tienen nada Que estás haciendo El negocio De las playeras Sus fans Es célebres Melly Pues es que ahora Lo está haciendo Pero pues La felicito Que es emprendedora Y como dicen Sus fans Es Maldad Tú no Tú eres envidiosa No eres creativa Si vea Por eso les di la idea De las De las De las playeras Yo también Mari Carmen La verdad estoy Que me No me duele la panza Pero si estoy Risa y risa Con los comentarios Maldad Ya me duele la panza Dice de la risa Ángeles Arriola Está risa y risa Porque no lo sé Ay no Qué mal Dice Mejor Que de dónde Eso A la gente No Chulita Martínez Escribe bien La heredica P Creo que la Lupe Ya se crea una realidad Que dudo que pase Diciendo que algún día Va a ver su rancho No Cálmate Ella es una diva Ella es una estrella En las redes sociales Cuánto cobra Lupe En su canal Se va a comer Lupe A gastar 400 pesos En tacos En vez de comprar Mandado Mija Lo de menos Es cuánto gana En el canal Cuánto le manda A la gente Nora Martínez Dice Maldad Lee mi último comentario Ellas piensan Que tú andas Metida En los lives Y las otras páginas Si supieran Que yo Y muchas Te mandamos Los screenshots Para que sepan Lo que andan diciendo Si Nora Martínez O sea mira Te voy a decir Una cosa A veces Yo estoy haciendo Otras cosas Y me pongo A platicar Con las chicas De las donaciones De las frazadas Y se dan cuenta Que yo estoy En otra cosa O sea yo no tengo Tiempo de andar Metidas en esos Live Y cuando me mandan Decir las cosas En captura O en video Ay digo yo Esto no es tener Tiempo Como ahorita El otra vez También les hice Un en vivo Temprano Porque descansé Ahorita ya tengo Sueño otra vez ¿Qué es?